Hola que tal amigas, que tal amigos, el día de hoy estamos preparando un riquísimo pollo a la crema de brócoli si gusta le invito a que me acompañe a preparar esta delicia y bueno pues aquí ya tenemos nuestros ingredientes listos y organizados permítanme mostrárselos rápidamente tenemos 8 piezas de pollo, aquí tenemos 4 muslos y 4 piernas pueden ser las piezas que usted guste por supuesto estas son un poco grandes, a este le vamos a poner sal al gusto de ambos lados del brócoli tenemos 350 gramos de brócoli ya lo limpiamos y lo cortamos en trocitos media taza de cebolla o una cebolla mediana picada, cebolla blanca 3 dientes de ajo picados una cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta negra molida eso se va a ajustar al final vamos a utilizar crema de leche, esta es la que se utiliza para tacos, tostadas la que es común, también le llaman crema de mesa esta que estamos utilizando es la crema agria es más rica, me gusta más su sabor para este tipo de guisados esta es la que estamos utilizando pero puede ser la marca que usted guste de eso tenemos 2 tazas o aproximadamente 500 mililitros 100 mililitros de vino blanco puede ser el que usted guste vamos a utilizar también consomé de pollo eso es opcional es una cucharada sopera de consomé de pollo en polvo si por alguna razón no lo quiere usted utilizar nada más ajusta la sal 2 cucharadas soperas de mantequilla sin sal es sin sal para poder, repito, controlar la sal nosotros también vamos a utilizar 2 cucharadas soperas de aceite vegetal lo primero que vamos a hacer aquí es ponerle sal a el pollo de ambos lados ahora nuestro sartén, sartén grande o cacerola este ya está caliente le vamos a, esto lo vamos a guisar a temperatura mediana alta porque vamos a sellar el pollo vamos a poner 2 cucharadas soperas de aceite esperamos que se caliente un poco más el aceite y el pollo es importante que esté seco para que se pueda sellar que nos dé una buena caramelización en nuestro sartén ya listo nuestro aceite ahora vamos a poner el pollo yo voy a comenzar poniendo el pollo con la piel por debajo en el caso de los muslos por supuesto vamos a acomodar bien esto y ahora los vamos a dorar por 4 a 5 minutos a ver vamos a ver 5 minutos así es como queremos doradito nuestro pollo lo mismo vamos a hacer del otro lado a ver ahora esto apenas lleva 4 minutos más pero ya está doradito ok ahora vamos a ponerle le vamos a ayudar un poco con agua porque está muy gruesa esta carne vamos a poner media taza de agua con cuidado aquí ahora lo vamos a tapar bajamos la temperatura a fuego digamos a temperatura mediana y lo vamos a dejar por unos 15 a 20 minutos o hasta que se reduzca el agua y ya vemos si nuestro pollo ha terminado su cocción y en lo que eso estábamos a preparar nuestra crema a mí lo que me gusta hacer en este caso es voy a licuar un poco de el brócoli con la crema aquí mismo le podemos poner la sal la pimienta y el consomé de pollo en polo esto lo vamos a licuar listo lo licuamos solo un poco para que queden esos pequeños trocitos de brócoli también reservamos para cuando lo vayamos a utilizar y a ver vamos a ver 20 minutos no necesariamente aquí 18 minutos vamos a revisar el agua ya se consumió lo que queda es grasa del mismo pollo para mostrarle que ya terminó su cocción inserté este termómetro aquí tenemos 190 grados Fahrenheit que vienen siendo 87 grados Celsius así es que nuestro pollo ya está lo suficientemente cocinado ahora lo vamos a remover de aquí del sartén miren nada más que bonito está nuestro pollo este ya lo podemos comer así y sabe riquísimo vamos a continuar con el resto ahora a una temperatura bajita yo no retiré en esta ocasión la grasa del pollo pero eso es opcional no es tanta le voy a poner dos cucharadas soperas de mantequilla perdón ya lo había mencionado vamos a esperar a que se derrita listo ahora ponemos la cebollita a citronar esto digamos en un minuto y medio a dos minutos lo que nos ayuda el líquido la mantequilla y el líquido de la cebolla es a limpiar el fondo del sartén donde hay muchísimo sabor de la caramelización del pollo vamos a terminar de acitronar esto listo ahora vamos a poner el ajo y este nada más que nos dé ese rico aroma tiene nada más wow que rico créanme aquí hay una fiesta de sabores y lo hemos terminado ahora sí aquí ya le vamos a poner el brócoli y lo vamos a guisar un poquito digamos primero como un minuto para que absorba la mantequilla listo ahora le ponemos el vino y este para que se evapore el alcohol necesitamos así dejarlo sin poner la crema digamos un minuto aproximadamente porque si no también el alcohol puede cortar la crema y bueno listo ya después de un minuto ya vamos a incorporar nuestra crema revolvemos bien y vamos a llevar esto a un hervor bajito y ya sabemos que rompió el hervor vamos a reincorporar el pollo bueno ahora lo que vamos a hacer aquí es taparlo y lo vamos a dejar así a un hervor mediano a temperatura mediana por digamos unos 4 a 5 minutos más para que se incorporen bien todos estos sabores a ver vamos a ver oh miren nada más wow en serio esto es riquísimo ya si quiere dejar más tiempo que se reduzca más la crema pero así para mi gusto ya está bien muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima deliciosa receta vamos a ver un cremita así mmm 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 mmm